Anocheciendo aproximadamente las 2 y 30 de la mañana, fuimos convocados por el cuartel de General Levalle, ya que era jurisdicción de ellos, a prestar colaboración en un accidente de características graves que se había producido en el kilómetro 661. Bueno, llegado al lugar ya se encontraba bomberos de General Levalle trabajando. Nosotros los pusimos a cargo de ellos y solo restaba sacar a las dos personas, digamos mayores, al matrimonio, el conductor y el acompañante que habían quedado aprisionados con el vehículo volcado. Se había hecho una extricación del vehículo, se había desplazado el techo y bueno, de esa forma se pudieron sacar primero a ella que revestía mayor gravedad y luego al señor. Y bueno, los menores ya habían sido trasladados hacia Vicuña Máquena. ¿Venían 6 personas en el vehículo menor, digamos, en la camioneta? Sí, venía un matrimonio, 3 hijos y un amigo de uno de los chicos. Las edades eran de 16 años los dos varones, una nena de 12 y un nenito de 4 años. ¿Cómo estaba la ruta en el momento que ustedes llegaron? Me refiero a visibilidad, ¿hay trabajos en el momento? No, no, se veía normal, o sea, una noche clara, digamos, sí, con mucho tránsito. José, bueno, ¿cómo eran las lesiones que tenían la gente de la camioneta? Bueno, en el lugar, si bien el hombre era el único que respondía a la voz de los rescatistas, no así ella, que ya estaba en un estado inconsciente, pero bueno, por la magnitud del impacto, las lesiones eran de carácter grave, porque, bueno, eran internas seguramente, por eso la rapidez, bueno, de ser trasladados los nenes primero, ella en cuanto se pudo sacar, y bueno, luego el hombre que, después de hacer varios cortes, bueno, él pudo salir medio como por su propio medio, él había quedado aprisionado en sus piernas. ¿Demoró mucho, digamos, para poder sacar a gente del habitáculo? Bueno, sí, el que más demoró fue poder sacar al señor, a Guillermo, o sea, calculo yo que unos 40 minutos los debe haber demandado. Es decir, prácticamente y literalmente, si bien no fue de frente, pero fue un choque muy fuerte, digamos. Sí, fue por alcance, o sea, la camioneta impacta la parte trasera de un acoplado. ¿El camión estaba en movimiento, José? Sí, pienso que sí, o sea, nosotros no tuvimos acceso, digamos, no tuvimos esas averiguaciones, porque una vez que sacamos los lesionados, nosotros retornamos a nuestro cuartel, y bueno, más precisamente a colaborar aquí en el hospital. Hacía mucho tiempo, bueno, salvo algún vuelco de algún camión, de un vehículo en ruta 35, también en 7, que no había un accidente de esta característica, digamos, ¿no? Claro, con mucha cantidad de heridos. Exactamente, sí. O sea, eran 6 personas para trasladar, gracias a Dios se trabajó en la jurisdicción Bono de Levalle, donde cuentan ellos con el apoyo de varias ambulancias, si bien concurrió la ambulancia nuestra, que trasladó a la señora, luego al señor fue trasladado en una ambulancia de la cooperativa ahí de General Levalle, como hacía a los menores.